La Secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, defendió que el caso de la infiltración criminal en la presidencia municipal de Iguala, que derivó en el tema de Ayotzinapa y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, no ponen entredicho la vocación de respeto a los derechos humanos que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Nos toca transmitir el mensaje de que la acción criminal de unos cuantos que penetraron una policía municipal y una alcaldía no puede poner en entredicho la disposición y el absoluto respeto de los derechos humanos por parte del gobierno de la República. La titular de Cedesol destacó que a toda la estructura de la dependencia le toca ser mensajera de paz y destacar el respaldo social a la población que ha tenido la Administración Federal para los programas que benefician a las familias más pobres del país. Nos toca ser también mensajeros de la paz, porque lo decía el presidente hoy en la mañana en Guerrero, son muchos más, muchos, muchos más los que quieren la paz que los que quieren la violencia. Y esta voz la tenemos que hacer sentir en todo el país y nosotros debemos ser portadores de este mensaje. Reunida en Morelia, Michoacán, con los gerentes de Liconsa en los 31 estados y el Distrito Federal, Rosario Robles aseguró que son tiempos de consternación y dolor por los sucesos de Iguala, pero pidió a los funcionarios federales sentirse orgullosos de ser parte del equipo de Enrique Peña Nieto.